Hola, 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 mi corazones, bienvenidos, mi corazones, me presento, mi nombre es Elizabeth, para todos los que son nuevos en esta casita y no me conocen, miles de bendiciones, mi corazones, bienvenidos, bienvenidos a este inicio de año, este es el primer video que le comparto de este año, mi corazones, parece increíble, pero ya tenemos cinco años, oh my god, cinco años, trayéndole contenido, poco, mucho, bueno, como Dios me lo permite, pero estoy más que agradecida por todos ustedes que están compartiendo conmigo, gracias, gracias, ustedes saben que son parte de esta familia, que aunque no lo conozca a todo personalmente, pues ocupan una parte muy importante de mi vida y de mi corazón, deseo que este año sea maravilloso. Mi corazones, estamos en esta área porque no me quería como terminar el año, así como sin compartirle, este, lo que tenía colocado en la cocina, miren que lindo, antes de retirarlo, porque lo quiero, ya, ya lo voy a retirar, miren que bonito estaba el gabinete y todo esto, miren que hermoso. Aquí debajo no está tan hermoso, ¿por qué? Porque he estado, o estoy más bien, haciendo los velones, mis velones de este año, mi corazones, miren, así estaba aquí, pero aquí tengo cera, yo la guardo, esta tiene un olor riquísimo, que era de unos velones que se me acabaron y yo la guardo y así cuando preparo velones nuevos, los que no tienen aroma, pues le coloco un poquito de esto y, bueno, entono el color y además, este me sirve para aromatizar las velas que hago para la casa. Y creo que voy a hacer la de este año, miren, esto aquí tengo las esponjitas del fregadero y miren aquí, aquí le estuve colocando eso este año. Bueno, ahí tengo losas corriendo ya, un poquito que estaba ahí y no quería dejar de mostrárselo porque si espero organizarlo, no lo voy a hacer. Miren, y este era el árbol que coloqué aquí en la cocina, un mini árbol. Y esto lo estuve haciendo también ahora reciente, este, fue en este año ya que lo terminé de hacer esto. Miren qué lindo para colocar la toallita. Miren, esto es simplemente una tablita, tenía esos botoncitos en madera y decidí hacerlo. Miren qué hermosura. Y aquí estoy derritiendo cera. Miren, este es verde. Ya tengo algunas que tengo que desmordarla. Miren, que están ahí. Voy. Bueno, me llegó visita. Así que lo dejaré hasta ahí. Miren cómo va la cocina. Este, eso lo cambiamos, así que no hay que usar mantelitos en esta temporada. Y miren cómo está. Bueno, tengo un poco de reguero. Miren, corazones, aquí tenemos los materiales que voy a estar utilizando para hacer este candelabro. Yo tengo otro candelabro hace un buen tiempo y es grande. En algunos de mis videos lo han visto. Pero solo tengo uno solo de eso. Quiero hacer uno. Quizá no es igual, pero similar o por lo menos que sea grande. También largo. Miren, tengo esta pieza que es hermosa. El torneado que tiene toda esta pieza. Aquí le voy a estar lijando y todo eso cuando lo vaya a pintar. Ahora mismo no lo voy a pintar porque aquí ha estado lloviendo demasiado y no he salido para nada. Tengo que comprar un spray que quiero colocarle. Pero miren, esto era de una mesita. Ya tiene los agujeritos del tornillo. Era de una mesita que traía tres patitas. Por eso tiene esa forma así, miren, de tres espacios. Así. Yo se la estuve retirando porque hace mucho que se había dañado. Una amiga me la dio por si yo la quería reparar. Pero yo lo que voy a hacer es, este, que duró bastante tiempo ahí rodando, como dicen. Miren, la voy a estar utilizando para un candelabro. Esta era la parte de abajo. Ahora va a ser al revés. Esta va a ser la parte de abajo y esta la de arriba. Entonces, estos son sobrantes de lámparas que me regaló otra vecina que vivía aquí al lado, al lado de donde me mudé. Entonces, esto es de esas lamparitas que venden en la tienda china, que se dañen. Miren, eso iba como así. Y esto iba como en una piñita que trae adentro. Como una frutita, así como una piñita. Y luego trae este tope arriba. Algo así. Y estas son piezas de otra lámpara también que ya me regaló. Bueno, el caso está que yo la he estado reciclando. No voy a usar toda esta. Estas son plásticas. Servirían para otra manualidad. Así que la voy a guardar. Claro, no la desecho. Ni la descarto. Entonces, esto yo lo voy a estar pegando. Miren, con un tornillo por el agujero que tiene. Y por el agujero que tiene esto. Y miren, así. Lo voy a estar pegando. Y aquí arriba también le voy a estar pegando. Eso es lo que voy a estar haciendo. Y esta será la pieza que le voy a estar colocando arriba. Entonces, va a quedar de este lado que se ve feo. Pero yo lo voy a estar pintando cuando pueda. Cuando vaya y compre el spray. Lo voy a estar pintando todo de un solo color. Al igual que el otro candelabra. Miren, corazones. Aquí tengo este tornillo que tiene esta arandelita. Le voy a colocar uno más largo que encontré. Porque estos pequeñitos no quieren agarrar bien. Miren, miren. Esto no es lo que le iba a colocar. Pero en realidad no agarran bien. Voy a estar apretando este. Y así va a quedar bien sujeto. Miren, corazón. Le voy a estar colocando una de estas piezas. Una pequeñita aquí arriba. Miren, ya tenemos una. Véanla ahí. Entonces, esta es la tapita que le dije que le iba a colocar. Simplemente la tengo ya apuntalada, como dice. Con el tornillo. Miren. Y lo voy a estar sujetando ahí, apretándolo. Para que queden firme. Para que quede de una sola pieza. Bien, corazones. Miren. Pues aquí estamos probando los velones. Ya que probándolo precisamente se fue la luz. Oh my God. Aquí casi no se va la luz, pero a veces sí se va. Bueno, pues hoy se fue. Miren. Qué chulo. Pues estos son los velones. Los candelabros. Miren qué hermoso. Se puede aprovechar cualquier cualquier lámpara que tengamos. La pueden pintar. Claro, no tiene que ser así. Yo la voy a dejar así. Porque a mí sí me encanta. Quizá esto aquí para quitarle un poquito como que se ve muy feita. Vieja más bien ahí. Pero el resto está nueva. nueva intacta. Y miren. Con dos lámparas formamos un candelabro. Y aún así me sobraron piezas que puedo utilizar de esta lámpara. De la que era de esta lámpara. Al igual que de esta. Y miren este. Pues como le dije, lo voy a pintar cuando pueda. Salir a comprar el spray. Y miren. Usé de esta esencia que le están vendiendo aquí en la tienda china. Es una fragancia de eucalipto. Bastante rica. Así que los velones van a oler y huelen bastante rico. Bendiciones, mis corazones. Recuerden dejar su lámpara y su dedito arriba. Y suscribirse si no lo han hecho. Y aprovechar todo lo que puedan reciclar.